Cumpliendo con su compromiso de apoyo a los pobladores perjudicados por las inundaciones, el titular de la región Loreto, licenciado Fernando Meléndez Celis, a través de la Dirección Regional Agraria de Loreto, Ladral, entregó 26 toneladas de semillas certificadas a favor de la provincia Loreto, Nauta, culminando de esa manera la distribución de 298,5 toneladas métricas de este cargamento a todas las provincias de Loreto. Al respecto, el Director Regional de Ladral, Ingeniero Marco Antonio del Águila Lozano, encabezó la ceremonia de entrega que se desarrolló en Nauta y explicó que la distribución del cargamento de semillas se realizó de la siguiente manera. De las 78 toneladas para Alto Amazonas, 35 fueron de arroz, 35 maíz y 8 de caupí. De las 49 toneladas para el Datén del Marañón, 20 fueron de arroz, 25 de maíz y 4 de caupí. De las 26 toneladas para Loreto, Nauta, 11,5 fueron de arroz, 10 de maíz y 4,5 de caupí. De las 61,8 toneladas para Mainas, 28,8 fueron de arroz, 27 de maíz y 6 de caupí. De las 22,3 toneladas para Ramón Castilla, 8 fueron de arroz, 10,8 de maíz y 3,5 de caupí. De las 30 toneladas para Requena, 15 fueron de arroz, 10 de maíz y 5 de caupí. Finalmente, de las 31,4 toneladas para Ucayali y Contamana, 12,5 fueron de arroz, 14,8 de maíz y 4 de caupí. Desde el mes de febrero hemos estado comunicando al ministro de Agricultura la forma como la inundación venía afectando a los pueblos empezando por Alto Amazonas, Yurimabas, hasta Ramón Castilla en Caballococha. Los continuos informes del mes de enero que se hizo al ministro de Agricultura y al viceministro César Sotomayor ha permitido que el presidente del gobierno regional, el gobernador, don Fernando Meléndez, tenga que sustentar a la PCM los efectos que había ocasionado esta inundación, la pérdida de sus plantaciones a más de 20.000 familias, que hizo que la PCM declare en emergencia a través de los decretos supremos 028 y 032 del mes de abril. Eso abrió las posibilidades de que el minagre nos done 298 toneladas de arroz, maíz y menestras por un monto de 1.466.000 soles. Del mismo modo, el titular de la DRADA resaltó que la distribución del cargamento en toda la región ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por el titular de la región Loreto ante el Ministerio de Agricultura, que a través del PEDID acordó entregar las semillas para minimizar el impacto económico de los desbordes de los ríos en la agricultura loretana. Y hoy día con esto cerramos con broche de oro esta gran labor desplegada por el gobernador, que ha permitido que el gobierno se haga presente para que lleguen estos insumos a los agricultores y puedan sembrar y poder de esa manera mejorar su nivel de vida. Por su parte, el alcalde provincial de Loreto Nauta, Manuel Cárdenas, aseguró que el cargamento de su provincia será distribuido inmediatamente a los distritos más afectados por las inundaciones en un plazo de siete días. Core Loreto. El cambio ya empezó.